Hola Hola ¿Qué tal compañera? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esto solamente para que no se vaya La parrilla te aguante, ¿no? Sí, 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 solamente Este llega a alcanzar creo que son unos 180 grados de temperatura Entonces Abre ese ahí, este es el nuestro Lo que se pueda hacer en tu casa Distinguir entre los lavabes Con la tapa Todavía no está, ya está calentando ¿Nos damos una vuelta? Sí A ver, Rodoni A ver 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 La playera La playera Hay que ponerla así, ¿no? A su ritmo Para que tenga más ¿sabes? Para que le vayas Sí En cuanto le da El sol Aquí está Ahí está Aquí van a tener lugar todos los juegos conmigo en esta zona. Estas son estas dos cositas blancas, de no las piernas, ahí está, son muy chiquititas. Entre todas estas, algunas crean...